A mi no me espanta el muerto y los que lo van cargando yo solamente respeto las leyes de mi trabajo yo soy el doctor del pueblo, graduado para curarlo yo no sé decir no puedo, si no tengo lo consigo si por algo están sufriendo, no más digan rana y brinco les cobro la medicina y por consultarme un 5 me llevo pa' allá y pa' acá, atendiendo a mucha gente me llaman grandes amigos, doctor quiero verlo urgente Cristóbal se ha puesto malo, necesita que lo inyecten Estoy pa' servir al pueblo, ya lo saben camaradas no esperen ponerse graves, para echarme una llamada yo atiendo de día o de noche, no importa si es madrugada sé que hay mucha competencia, pero yo estoy sin cuidado a mi me sobra el trabajo, y yo estoy viento en el palado en mi consultorio tengo, todo lo más necesario saludos a mis pacientes, en Texas y Colorado también hay en Salt Lake City, en Albuquerque y Chicago California y Arizona, Nevada mi gran mercado cuando me mueras, como que agradecería que pusieras en mi tumba, dos botellas de mezcal porque sé que de morir me de una cruda sabes bien que es culpa tuya, por no poderte olvidar todas las noches, cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar al rato siento, que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás de mis ojos, empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar todas las noches, cuando agarro la botella yo te miro dentro de ella, y me pongo a platicar al rato siento, que me abrazas y me aprietas cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad cuando al fin vuelvo, de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos, porque te gusto y no estás de mis locos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto, y no lo puedo evitar mi joy, ya mire que me duele el diablo que rayos me pasa a mí, que quiero llorar gritarlo, gritarlo, maldito sea tu amor como te estoy adorando que suerte me cargo yo, quisiera no haber nacido pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves demonios que hago, si te perdono pa' que, si te maldigo que galo, mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo cantinas, muchas cantinas recorro de arriba, recorro de arriba abajo estoy hasta el vero fondo, no puedo caer más bajo si un día te fuiste de mí, si un día te fuiste de mí, y hoy vuelves y a mí que me lleve el diablo mi mano izquierda y brindé contigo sin estar presente, y brindé contigo y brindé contigo por tu amor ausente y metí la foto dentro de mi copa y ya tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme hoy quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme y metí la foto dentro de mi copa y ya tu imagen se fue disolviendo y poquito a poco y muy lentamente todo tu recuerdo me lo fui bebiendo y me bebí tu recuerdo para que jamás vuelva a lastimarme hoy quiero que sepas que aunque adolorido hoy ni de tu nombre yo quiero acordarme ya no estamos para cuando andas viniendo mejor ven que aquí tienes mis brazos mira bien lo que estamos haciendo cuando estamos para otro fracaso no te olvides que soy a otros tiempos que los dos tenemos hoy a un pasado por lo tanto si es que te he ofendido yo también me siento lastimado en lugar de vivir hoy felices porque estamos cada vez más viejos piensa bien que los años no vuelven no nos puede engañar el espejo te propongo empezar hoy de nuevo aunque estamos cerca del ocaso pues prefiero morir al instante que de viejo y lejos de tus brazos no te olvides que son ya otros tiempos no te olvides que son ya otros tiempos por lo tanto si es que te he ofendido yo también me siento lastimado en lugar de vivir hoy felices porque estamos cada vez más viejos piensa bien que los años no vuelven no nos puede engañar el espejo te propongo empezar hoy de nuevo aunque estamos cerca del ocaso pues prefiero morir al instante que de viejo y lejos de tus brazos y la cantamos todo Ve a la iglesia una vieja madre que testigo fue Y hay promesa que de amor me hiciste que yo no estaré A mí me testigo que cuando te fuiste te quise detener Se me parece el alma, se me parece el alma tan solo de pensar que ya no has de volver Yo no quería que te fueras, pero mi orgullo me invidió detenerte Atención a hacerte feliz, mejor te dejé partir A hacer relato contigo, ilusión Me hiciste triste olvidar que desde el camino mi amor inicie Cuando sufrí bien, ahí dentro de mí, qué grande dolor Tu en silencio, mi vida hacia todos, me falta tu amor Se me parece el alma, te eres la vieja madre Desde que me perdí Y dice amigo No me siento en ella, porque tengo miedo Que un día me preguntes y ha sido de ti Y en mis amigos auditorios de esta noche Mábanos con otro tema grande Que nos ven catálogo de oro para usted Es una velanza para todos los padres del mundo De parte de invasores de la mañana Para los padres de esta noche Les enviamos A refiero a ti Vamos a cantar a todos Porque ya nos vamos Soy el fruto de aquel arco Que lejos Soy el fruto de aquel arco Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis adentro Y acariciendo Y acariciendo con su rama Y bajo su sombra Poco a poco Creciendo Y está la obra Del que admiro Y el público lo canta esta noche Mi amigo Te refiero Te refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mar Te das con mi regaza Ya en tu cabellera La siempre refleja Tu mirada es triste Pero siempre buena Música Música Aunque te alejes Para olvidarme No lograrás No lograrás Tu negra intención Música Porque tu llevas Dentro de tu alma Mi gran cariño Y mi gran pasión Música Son falsedades Son falsedades O son capricios O es un orgullo Lo que hay en ti Música No me hagas No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música Música No es mentira compadre Él se le gana a Roquillo Música 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 No me hagas menos No te me vayas No me desprecies No me hagas mal Música Porque te quiero Porque te adoro Porque me muero En mi soledad Música 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 Pero algún día Donde te encuentres Tendrás que oír Mi triste canción Música Música Ella se lleva Mi último aliento Con que te canta Mi corazón Música 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 Te fuiste a borar Gaviota Cruzaste el ancho mar Por otro amor Por otro amor Me dejaste Y yo sin poder Volar Música 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 Mañana cuando amanezca Me voy por la orilla del mar Y si logro Y si logro encontrarte Las ganas Las ganas Debes cortar Música Música Para que Para que Nunca me dejes Y que sepas Y que entiendas Que te quiero Ya no quiero Andar sufriendo En esta vida Música Para que Para que Si no hay por que Música 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 Para que Para que Nunca me dejes Y que sepas y que entiendas que te quiero Ya no quiero andar sufriendo en esta vida ¿Para qué? ¿Para qué? Si no hay por qué Hoy no más Ya se fue lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Y el mundo mío desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Ya se fue lo que arreglaba yo en mi corazón Mi golondrina se fue y me dejó Mi golondrina se fue y me dejó Sin rumbo fijo desapareció Voló y voló sin esperanza de que volviera Sin esperanza de volverla a ver Porque se fue y me dejó Porque se fue sin decirme adiós Ay golondrina Ay golondrina dime que vuelves junto a mi lado Tarde o temprano Ay golondrina dime que vuelves cuando regrese de nuevo el verano Oye Martín Nos echamos una manita de pócar Y pa' eso me anda buscando Vamos entrando Más corridos, más sortejas Más cruferas Desde El Paso, Texas El Taco El Taco Un taur profesional No respetaba la gente porque jugaba legal Era pa' todos derechos, sabía perder o ganar Pero una joven hermosa le llegó al corazón Él la convierte en su esposa Ante el altar del señor Es para él una rosa De su jardín linda flor Al pueblo llegó un culano Con Martín vino a jugar Pero Martín perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Martín contesta sereno Te apostaré mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Se destaparon cuatro a seis Se sintió Martín morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Tenía un pócar de reyes No había ni que discutir Martín salió como un rayo Y en dos horas regresó Su esposa iba a su lado Todo en silencio quedó Pa' mí las deudas del juego Son siempre deudas de amor Te entrego lo que más quiero Pero te la entrego muerta Aunque me destroce el alma De sentimiento y dolor Se oyeron dos fogonazos De dos balas expansivas Primero mató a su amada Después se quitó la vida Yo soy del número Chicoagua De eliminar a su amada De eliminar a su amada Y escuchen este corrido Que alegre vengo a cantar Que bonito es Chihuahua Eres mi tierra norteña Y lluvia vestida de sol Y lluvia vestida de sol Brava como un lluvio herido Dulce como esta canción Que bonito es Chihuahua Y todo nuestro querido México Es la centro de su américa ¿Por qué no? ¡Arte, chihuahua! ¡Uh! 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 Que por allá por la punta me paseaba Con mi amor Que bonito es Chihuahua Para valientes mi tierra Que para manzanas El valle Y a saberos de llamadas Y de la sierra a la carne Que bonito es Chihuahua Y de la cabecilla Y de la cabecilla Y de la cabecilla Tierra de hermosas mujeres y hombres de buen corazón Tierra de hermosas mujeres y hombres de buen corazón Ya me voy, yo me despido, no se les vaya a olvidar La gente buena es Chihuahua, que es valiente dobleñal Tierra de hermosas mujeres y hombres de buen corazón Hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Yo conocí a una chamaca que estaba toda encurvada No me pude detener y me mandó a la... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Cuando andaba entre las curvas No me agarraban los frenos Mejor me voy despacito y me agarro de... La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener La carretera tiene forma de mujer Si no tienes cuidado no se puede detener Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos Hay que curvas, hay que curvas, hay que curvas y yo sin frenos La carretera tiene forma de meter, si no tienes tirado no te puedes detener. ¡Venga, venga, venga, abrimos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Viva la noche, viva, viva la vida, viva! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, 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 venga, venga, venga! No quiero verte jamás, a mí ya no me interesas De lo que fuiste capaz, me duele y me da vergüenza No te puedo perdonar, te me das mucho ala Mientras tanto vivo solo, dándole duelo a la hilachia Yo no me puedo amargar, mi vida sigue con fuerza Este mal rato se irá, nomás será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca vi, al verme triste, no se te hizo Siempre me verás de fiesta Vivo por un mal amor, a quien te escucho adoraba Salud por otro mejor, ojalá él llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada Yo no me puedo amargar Mi vida sigue con fuerza, este mal rato se irá Nomás será una experiencia Si ya se fue, se murió Hasta nunca vi, al verme triste, no se te hizo Siempre me verás de fiesta Salud por un mal amor, a quien te escucho adoraba Salud por otro mejor, ojalá él llegue mañana Este sirvió pa' tres cosas Pa' nada, pa' nada y pa' nada De México, para Colombia, pa' nada, pa' nada Y pa' nada, de las viejitas Pero bonita, gracias Tus ganas de Tijuana Me de llevaré esa fría No le hace que esté casada Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada Ella me dice llorando Compadécete de mí Mi vida se está acabando Y la quiero para ti No me estés martirizando No tengas duda de mí Música Música Ven te prieta consentida Nos vamos ahorita mismo Música Música No tengas miedo de nada Ni tampoco a tu marido Porque este chavo no cuenta Tú aquí me tienes contigo Música Me de llevaré esa prieta No le hace que esté casada Música Ella me dice que está de mí muy enamorada Que me la lleve muy lejos Aunque sea una temporada No le hace que esté casada Música 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 Uno, dos, tres Contale la historia De una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de chona Todos la conocen Con el apodo de chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una boquilla Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la onda Con la primera canción Y la chonda luego, luego Busca bailador Y la chona luego, luego Busca bailador La que te la diga Y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona Nadie te puede igualar Y la chona se mueve Y la gente le grita No me acuerdo que la chona Para nada que la diga Y la chona se mueve Arriba un que le toque Y baila de todo Nunca tiene su trate Ritmo y sabor Dos juganas De ti Y échale, primo Venga, primo Venga, primo Que suena Sajona, mi zurdo Y la chona Eso, amigo Esta es la chona Mi compa Que no ha perdido su trate Desde 1994 Desde 1994 Por la sien de todos los plenias 5, 1, 2, 3 Y la chona se mueve Y la gente le grita Lo mejor que la chona Para nada que una diga Y la chona se mueve Arriba un que le toque Y baila de todo Nunca tiene su trate Y arriba yo Mi papá Y la chona En una noche fría Me diste tu cariño Soñé con el milagro De un beso, de un beso De un beso en agonía Eres lo que nunca Jamás te olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenderme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Eres mi querer Eres tú mi amor Eres en mi vida El único anhelo De mi corazón Eres lo que nunca Jamás olvidaría Los besos de tu boca Tu boca que quiso pasar por la mía Sufro porque te quiero Olvidarte no puedo Porque tú me juraste Tenderme cariño Y amarme a la vez Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa preciosa De mi corazón Para todos los países Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Estoy observando Con el tres espejos Por el que no falta Como el tonto negro Voy espejando Para no chocar Hay cana y cama Para golebar Venganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejar Y ahora todos Empeñando Un, dos, tres Quierde derecha arriba Frente arriba Frente izquierda derecha Para atrás Frente izquierda derecha Frente arriba Frente izquierda derecha Frente izquierda derecha ¡Viva! ¡Viva! Voy en mi carro Para todos lados Siempre manejo Pero con cuidado Voy observando Con el tres estrenos Por el que no falta Con el tronco lejos Voy espejando Para no chocar Hay cana y cama Para golebar Venganse todos Vamos a bailar Con este ritmo Vamos a espejar Igualito, primo Un, dos, tres Quierde derecha Arriba Frente arriba Frente izquierda derecha Quierde derecha Arriba Frente arriba Frente izquierda derecha Para atrás Esquierde derecha Arriba Frente arriba Frente izquierda derecha Frente arriba Frente arriba Frente izquierda derecha Arriba, abogí, abogí. Arriba, abogí. Esquer, derecha, arriba, frente, arriba, frente, izquierda, derecha, izquierda, derecha, ¡Para atrás! Chayo Chayres de mi vida Chayo de mi corazón Ahora que estamos solitos Corresponde a mi amor Ya no siembro hierbabuena Porque me nace cilantro Esta noche duermo en medio Porque en la orilla me espanto Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes de paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Todos quieren a la Chayo Siendo que la Chayo es mía Si la Chayo me quisiera Yo no me emborracharía Como que te vas Como que te vienes Chayito Da la media vuelta Y me das un besito Como que te vas Como que te vienes de paso Da la media vuelta Y me das un abrazo Yo soy soltero Y con dinero Lo suficiente Para darme vuelo Yo soy soltero Con carro nuevo Y con billetes Para lo que quiero Yo soy soltero Te invoco Y a donde quiero Sin problema Yo soy soltero Yo soy soltero Muy parrandero Tengo mi pegue No soy nada feo Yo soy soltero Muy mujeriego Eso es muy cierto Para que lo lleve Yo soy soltero Solterito soy Ya no te quiero Sin problema Yo soy soltero Yo soy soltero Muy pachaquero Siempre ando alegre Soy abertorero Yo soy soltero Con mucho cuero A lo ingresado En cualquier terreno Yo soy soltero Yo soy soltero Soy soltero Y a donde quiero Sin problema Voy A París A Uruguay A La Vegas Es un surtero Si lo lleve En cualquier terreno Y a donde quiero Algunas Pacíficas Unland La Vegas A La Vegas A La Vegas ¡Venga, peserdo! Yo soy soltero y con dinero lo suficiente para darme vuelo Yo soy soltero con carro nuevo y con viñetes para lo que quiero Yo soy soltero con dinero lo suficiente para lo que quiero no le mando A los cabos Y a todo el mundo A todos los solteros Yo soy soltero con dinero lo suficiente para lo que quiero Yo soy soltero con dinero lo suficiente para lo que quiero Yo soy soltero con dinero lo suficiente para lo que quiero Yo soy soltero con dinero lo suficiente para lo que quiero